... Hay más, más y más. Señores, un hombre que está cansado, cansado de denunciar desde Bonao una situación que tienen unos terrenos en la zona de Bonao, pues ha estado con una odisea denunciando, denunciando lo que está pasando con esos terrenos. Vamos a hablar de eso en un momentito porque voy a atender una llamada telefónica que tenemos por aquí para ver de quién se trata y poder seguir conversando con ustedes en este espacio que siempre trae las grandes noticias. Vamos a ver quién nos habla y de dónde. Saludos, buenos días. Bueno, bien, mi hermano William, Héctor Muñoz de aquí, de Virginia, de Virginia. Estaba un poco retirado porque estaba haciendo unos trabajos en los campos separando unos bulldozers y una pala mecánica y estaba bien atarillado. Ya estoy de regreso aquí en mi casa. Y mirando lo del secretario del ministro de Educación, Roberto Junca, bueno, por lo menos esperemos que la auditoría que él solicitó en su gestión la hagan con claridad y expongan todas las cosas que se han señalado que ha cometido indelicadeza. Entonces, primera vez que hemos visto que un funcionario esté destituido al otro día acude a la Cámara de Cuento, porque eso siempre ha sido un cuento. Vamos a ver si ahora la Cámara verdaderamente va a ser de cuenta y realmente él ha dado la cara que es lo principal a los dos días de su sustitución porque no fue destituido, fue sustituido y fue removido a otra posición. Entonces, él se apersonó y está pidiendo que se haga una auditoría y posiblemente él dijo que iba a ir al Departamento de Ética a entregar los informes. Por lo menos él se le ve que está dando la cara. Esperemos que cuando salgan los resultados, pues, si es culpable de los delitos, de lo que se le está imputando, pues, que sea sancionado porque le voy a decir una cosa. El presidente, independientemente de todo, ha actuado con responsabilidad y cuando ha habido un rumor de algo, pues, ha actuado como nunca lo había hecho ninguno de los presidentes que habían pasado por el país. ¿No entiendes? Que señalaban actos de corrupción porque en República Dominicana tenemos la costumbre de que rompemos hacer señalamientos señalamientos y se hacen señalamientos pero nunca someten foco, rompen, rompen, hacen muchísimas cosas pero lamentablemente es la idiosincrasia de nosotros los dominicanos. William, estamos para decirle con relación a los, a la Fundación Solaridad con los cerros ignorados, la conferencia que se han ido dando y por lo menos parece que ya la Fundación se va a tomar en cuenta para darlo, para dar una ayuda mensual para ir en auxilio de esos hombres y mujeres que la grama, el presidente hasta ahora ha pensionado 90 que le ha dado una pensión regular y entonces los miembros yo he visto como estos dirigentes del Partido de la Dirección Dominicana porque han estado pensionando la ley dice que después que usted cumple 65 años de edad a usted se le da una pensión entonces están criticando eso pero ellos no critican las pensiones que ellos le dieron a Lolisario a todos esos funcionarios de los gobiernos pasados que fueron pensiones hasta de un millón de pesos mensual entonces pues están criticando al presidente porque ha dado pensiones solidarias de 10 mil pesos a personas de 65 años de edad la ley dice que cuando una persona cumple 65 años de edad se le debe dar una pensión aún no haya apretado algún servicio en el Estado porque en el mundo entero cuando llegan a esa edad la persona lo pensiona entonces mirando también al expresidente de la república no voy a usar el espíritu de Leonel Fernández Reina hablando como que él es un salvador se está presentando como un salvador y hablando tanta mentira yo nunca he visto una persona que hablara tanta mentira y tanta fábula y querer engañar al pueblo dominicano pero hay que recordarle a él dónde están las 36 empresas que dejó que tenía el Estado los ingenios azucareros cordes los tucanos el peaje sombra y todos esos datos de corrupción que convirtieron sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones de su gobierno tanto de él como del expresidente Danilo Medina Sánchez y ellos están presentando ahora como salvadores y decida Margarita que se calle la boca que las palabras se cogen de donde salen porque ella fue la vicepresidenta ella fue vicepresidenta 8 años fue primera dama 16 años y nunca dijo esta voz que era mía ahora se quieren presentar oiga lamentablemente hace falta un Ho Chi Minh un Nikita Crucho de agarrar y llevar a esos ladrones y los fusilados no, no, no no es que los deje ahí a esos ladrones lo que hay que es fusilarlo todo nos vemos gracias muchas gracias por su participación suerte bueno ok ok se Gracias por ver el video.